Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentan. Se está haciendo una jornada de vasectomías en bisturí por parte de los servicios de salud del estado de Morelos. Y Silvina, ya llegamos a un bloque muy interesante. Y que tanto nos gusta y tanto gusta al público y es aprender una nueva receta y está con nosotros Natividad Pérez, licenciada de nutrición. Bienvenida. Muchas gracias, gracias, gracias. Oye, ensalada de brócoli con coli. Así es. Bueno, ya aunque mucha gente no le gusta como el brócoli, es así como, ay no, es que no me gusta. Es desconocimiento. Para los niños, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, una receta así para como idear para los niños, para las mamás en casa, para todo público. Dije, ah, una ensalada de brócoli. Oye, pero también está en qué, con qué lo vamos a combinar. Exactamente. Ahí está la magia. Ahí está la magia y el secreto. Estamos viendo los ingredientes que están saliendo en la pantalla en estos instantes. Para esta receta vamos a necesitar un brócoli pequeño, una coliflor chica, un betabel cocido y pelado, dos cucharaditas de aceite, cuatro cebollas cambray, una taza de nueces en mitades, media taza de pasas, una cucharada de fécula de maíz, media taza de jugo de naranja y una cucharada de miel. Así es. Perfecto. Pues platícanos qué te ayudamos y sobre todo también de los beneficios de comer brócoli. De los beneficios de todos estos alimentos. ¿Qué sabor va a tener esta ensalada? Porque veo ahí como cosas dulces, la cebolla. La verdad es que queda muy, muy buena. Bueno, primeramente vamos a cortar las cebollitas muy finamente, así en rodajas. En rodajas muy, muy finas. Corta, me indicas, te voy a dar la muestra y tú me dices qué tan fino. Bueno, eso creo que está casi transparente. Sí, está bien, está bien así finita. ¿Todas? Sí, 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 todas, todas, todas. Y a ver, Sil, si me puedes ayudar. Vamos aquí a mezclar lo que es el brócoli, la coliflor y les voy platicando. El brócoli contiene un potente antioxidante que incluso se le considera como anticancerígeno. Es ahorita lo más nuevo que tenemos, ¿no? Incluso para prevenir cáncer de colon, es ahorita de lo más nuevo que tenemos. Específicamente de colon o también otros tipos de cáncer. Todo tipo de cáncer, pero de lo que se ha visto más es en el de colon. Y bueno, también les traje lo que es la coliflor, ¿no? Que mucha gente también es así de, no, y era como cómela, como, ¿no? No encuentran así como ideas. Una recomendación, para poderle dar el cocimiento al brócoli y a la coliflor, que queden todavía crujientes. Exacto, eso es importante. Eso es súper importante. Ese sonido crujiente tiene un efecto sobre nuestro organismo de placer. Incluso es por eso que, por ejemplo, todo lo que truena, ¿no? O sea, incluso está, es como comercial, ¿no? Por eso nos gustan tanto los chicharrones y esas frituras, ¿no? Pero es por ese efecto que causa el truñido, ¿no? En nosotros. Entonces, de preferencia que queden un poquito crujientes. Entonces, todavía lo que es la coliflor y el brócoli. ¿Y lo vamos a revolver? Sí, vamos aquí a mezclarlo, por favor. ¿De cachitos o cómo puede ser? Sí, como, este, así, irlas troceando un poquito. Y, este, también aquí mismo vamos a poner lo que son las nueces y las, este, pasitas. Les platico un poquito de las nueces. Ah, pensé que eran arándanos. No, son, este, pasitas. Son pasitas. Bueno, las nueces contienen también antioxidantes y ácidos grasos esenciales, ¿no? Que también nos ayudan, por ejemplo, a subir el colesterol, el HDL, que se considera, ¿no? Como el colesterol, este, bueno. Sí. Este, y nos ayuda a bajar el colesterol malo, el HDL, perdón. Oye, ¿y cuánta controversia hay con respecto a eso del colesterol bueno, que si el malo, y sobre todo estos alimentos que se pensaban que eran como dañinos y aumentaban el colesterol, por ejemplo, el huevo, y que ahora resulta que no, pues no es tan dañino la clara de, digo, la clara, la yema del huevo, ¿no? Sí, bueno, este fue como un mito que surgió, ¿no?, durante los años 60, este, de la cuestión del huevo, pero en realidad, por ejemplo, todo nuestro organismo requiere de colesterol, ¿no? Claro, para poder sintetizar hormonas, o por ejemplo, las mujeres, ¿no?, sintetizar diferentes tipos de hormonas. Claro. Entonces, es por eso que es tan importante, pues, utilizar, ¿no?, y consumir alimentos ricos en ácidos grasos esenciales, como las nueces. Las nueces, por supuesto. Oye, vamos a... Bueno, Nati, y también vamos a mezclar miel, ¿verdad? Sí, ahorita, eso, este, ahorita lo vamos a hacer. Bueno, vamos a poner aquí en esta cazuelita que tenemos un poquito de aceite, aproximadamente unas dos cucharaditas, y vamos a poner la cebollita así. Ya terminé. Listo. Permita, a ver, con esta, con esta, con esta. Sí. Vamos a poner la cebollita así tronar. Vamos a poner toda la cebollita. Es toda, toda. Entonces, fueron, estas fueron cuatro cebollas. Sí, cuatro cebollitas. Ok. Cambrai, pero ¿se pueden reemplazar por otra, otro tipo de cebolla, o necesariamente por el sabor, o por qué características? No, puede ser, este, cualquier otra cebolla. Bueno, ahorita para la receta, pues, utilizamos las, las cambrai. Oye, ¿qué pasa con la cebolla morada? También la podemos utilizar. La cebolla morada contiene más antioxidantes. Entonces, ese, este, color moradito, precisamente que tiene, ya les había platicado, que todo lo que es muy pigmentado, como aquí tenemos nuestro betabel, entonces también te lo voy a encargar. Esto lo. Y también te lo cortes en cuadritos. Cuadritos. Oye, Nati, y además, pues, por ejemplo, en una ensalada también tenemos que cuidar nuestras cantidades. Así es. O porque muchas veces dices, bueno, es ensalada, me la pongo toda. Pero es importante también, pues, en este caso, a pesar de que es saludable, también cuidar esta parte, ¿no? De las cantidades. Así es. Sí, así está perfecto. Muy bien. Sil, me prestes tantito la cucharita. Claro. Y, bueno, lo que las cebollas está citronando un poquito. En el jugo de naranja vamos a poner una cucharadita de la fécula de maíz. Ok. Todos estos ingredientes, ¿dónde los podremos encontrar, Silvina? Fíjate que existe un lugar aquí en Morelos que ustedes pueden ir a visitar y tener todos estos ingredientes, y es en el Parcado Municipal Lomas de la Selva. Claro. Ustedes pueden encontrar, pues, todo lo que ven en este bloque de recetas de vida saludable. Ustedes pueden ir ahí y pueden encontrar todos estos ingredientes frescos, además, de temporada. Oye, y también hay que mencionar a nuestros amigos de Milmax Café que hacen posible que, pues, bueno, tengamos esta, por ejemplo, la parrilla, estos contenedores, los cubiertos, para que nosotros podamos realizar las recetas aquí. Ya lo saben ustedes, ¿dónde están ubicados? Están ubicados en Avenida Morelos, esquina con Aragón y León, y que también ellos, por ahí también venden café, café molido, café en grano, y diferentes tipos de café para las personas que toman bastante café. Bueno, vamos aquí a la parte como un poquito más difícil del asunto. Entonces, mucha atención allá en casita. Ya que tenemos la cebollita bien acitronada, vamos a incorporar el jugo de naranja con la fécula de maíz. ¡Ay! Ajá. Entonces, vamos a integrarlo. Y en este momento también ponemos nuestra cucharadita de miel. Ok. Todo estuvo muy rápido, ¿no? Entonces, vamos a integrar nuestra... ¿Cómo cuánto tiempo se tarda alguien en casa haciendo esta receta? Bueno, pues así, muy detenidamente, 10 minutos. 10 minutos. Bueno, nosotros tenemos 4 minutos, así es que no hay problema. Ah, bueno, perfecto. Nati, aparte de lo que estás haciendo, decirle a todo nuestro público que es un aderezo que ustedes pueden hacer en casa. Así es. Tan sencillo. Y sobre todo, pues, saber que es un aderezo saludable, que no está procesado y que es natural. Así es, porque el problema de los aderezos industrializados, pues, es su contenido de sodio, ¿no? Que contienen de grasas saturadas. Conservadores. Muchos conservadores, ¿no? Ahorita, precisamente, pues, muchos conservadores se han relacionado con la incidencia de cáncer. Ajá. Entonces, pues, ahorita, incluso también la cebolla también es anticancerígena. Entonces, vamos a... Y, por ejemplo, ¿lo usamos, lo podemos meter al refrigerador? ¿Cuántos días nos puede durar? Nos puede durar hasta una semana, así en refrigeración. También la ventaja de la miel es de que funciona como antibiótico natural. Entonces, pues, evita, ¿no?, que se vaya a poder producir alguna, este... Pues, bacteria, algún... ahí en el aderezo. Claro. Entonces, ya que tenemos aquí nuestro brócoli, vamos a integrar nuestras nueces. De todas, todas nuestras pasitas. Y nuestro delicioso betabel. El betabel que es dulce. Oye, y aparte, estamos viendo ingredientes tanto salados como dulces y que no tengan miedo, pues, de combinar estos ingredientes. Que no tengan miedo de combinarlos. Bueno, vamos a dejar... esto se deja cocinar por unos cuatro minutitos, pero aquí, como ya somos rápidos y efectivos, ya lo tenemos aquí. Ok, perfecto. Sale, entonces ya lo tenemos aquí y vamos a integrarlo a nuestra ensalada. ¡Órale! Aquí lo integramos. Oye, y esto es una demostración de que pueden ustedes comer muy rico y saludable. Súper rico, saludable, también una opción para que los, este... pues, niños en casa lo puedan comer. Así de, mamá, no me gusta el brócoli, ¿no? Aquí tenemos una opción rica y saludable. Oye, Nathie, y tú siempre nos has dicho que, pues, hay que combinar los colores porque así se nos antoja más. Exactamente. Además, para los niños también es mucho más atractivo. Exactamente. Entonces, pues, vamos a servir nuestra rica ensalada. Esto ya lo usamos, ¿verdad? Perfecto. Y ahora, ahora, Sil, tú pruébala. Sí. Siempre nuestro catador oficial. Está bien. Con mucho gusto. Y miren, ahora sí te digo que sí porque todo lo que se encuentra en esa ensalada a mí me gusta. Danos tus datos de contacto, por favor. Claro que sí. Me pueden encontrar en Facebook como Nutrición Saludable y pueden agendar sus citas al 777-231-3679. 2-3-3-1-3679. Y están pasando los datos en la pantalla. Entonces, tomen nota. Ya les dijimos, por ejemplo, el día de ayer, nos recomendamos que vean vida saludable con lápiz y papel porque hay muchos datos que anotar. Oye, y aparte, Nathie, mientras yo la pruebo, recordarle a toda la gente lo importante que es cuidarse, lo importante es que lleva una buena alimentación porque, pues, nuestro cuerpo hasta nos dice gracias. Él solito. Exactamente, ¿no? Ahora sí que yo siempre he dicho que el cuerpo te va a pedir la factura para lo que le des, o sea, para cosas buenas o para cosas malas, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver, ¿qué tal está? El aderezo. Está delicioso. Desde que llegó el aderezo, dijo Silvina, esto es para mí. Nathie, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Qué bueno que les haya gustado la receta de hoy. Vámonos a un brevísimo corte. No se despeguen. Esto es Vida Saludable. Ya regresamos. No se despeguen. 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 No se despeguen.